Intel y Microsoft busca llevar la IA a las PC y teléfonos móviles domésticos utilizando sus nuevos chips Meteor Lake. De Star Trek a la vida real, los científicos han creado y están probando el radio funcional del tractor. Los científicos utilizan la impresión 3D para crear aleaciones de titanio más fuertes. China avanza fuertemente en energía renovable y también está capturando CO2 de la atmósfera. Apple ha lanzado su nuevo producto, los tan esperados auriculares Vision Pro. Estas y otras noticias de nuevas tecnologías estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque es lo que vamos a ver en el video de hoy, después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa Gouveia y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya deja tu like que nos ayuda bastante. Sin más rodeos, vayamos al video. China está dando un gran paso hacia la neutralidad de carbono al lanzar proyectos innovadores de captura de CO2 en el punto de su generación. Estos proyectos, tanto en tierra como en el mar, contribuirán significativamente a reducir la liberación de casi 2 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. A medida que los países buscan soluciones para reducir sus emisiones de carbono, las fuentes de energías renovables están siendo el foco principal. El mes pasado, China inauguró el primer parque solar y eólico desértico del país, que ya está en funcionamiento y proporcionará energía más limpia a aproximadamente 1.5 millones de hogares. Además, China ha invertido fuertemente en la construcción de centrales nucleares para garantizar una matriz energética libre de carbono. Sin embargo, debido a sus enormes demandas de energía, el país todavía necesita utilizar petróleo y carbón. Para mitigar las emisiones del uso de estos combustibles fósiles, China está dirigiendo su atención a la captura y almacenamiento de carbono. Y con ese objetivo en mente, China acaba de anunciar que el primer proyecto de almacenamiento de carbono en alta mar del país ha entrado en línea. En este proyecto, el dióxido de carbono liberado de los campos de carbón se captura y se inyecta en una estructura geológica en forma de cúpula a casi 800 metros por debajo del fondo marino. Estas estructuras de almacenamiento subterráneo, que incluyen acuíferos salinos profundos y capas agotadas de petróleo y gas, tienen diámetro superior a 10 kilómetros. Cuando se inyecta dióxido de carbono en estos depósitos, el gas se eleva y queda atrapado en la estructura en forma de cúpula. Este único proyecto es capaz de almacenar hasta 1.5 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a plantar 14 millones de árboles. China Energy también anunció que su otra instalación de captura y almacenamiento de carbono en una central eléctrica de carbón en la provincia oriental de Jiangsu ha entrado en funcionamiento. Este proyecto fue desarrollado para capturar 500.000 toneladas de carbono anualmente y es la instalación más grande de su tipo en Asia, solo superada por las instalaciones con sede en los Estados Unidos y Canadá en términos de capacidad. En esta instalación se utiliza un absorvedor de aminas para capturar CO2 a través de conductos gruesos ubicados en las chimeneas de la central eléctrica de carbón. El absorvedor de aminas, desarrollado por investigadores chinos, es capaz de capturar una tonelada de CO2 utilizando menos de 90 kilovachos de electricidad. Cuando se calienta, el absorbente libera gas CO2 casi puro que puede presurizarse y almacenarse en contenedores. Además, el uso de este absorbente resultó en una reducción del 35% en el consumo de energía de recalentamiento, según lo informado por China Energy. Debido a la alta pureza del carbono capturado por este método, se puede aplicar en varias áreas, desde la producción de hielo seco hasta su uso como gas de protección en la soldadura. El costo de producir una tonelada de CO2 es de aproximadamente 35 dólares y el carbono capturado también se puede agregar a bebidas como las a base de cola. En el futuro, la instalación planea vender el CO2 capturado a regiones cercanas y eventualmente exportarlo a países como Corea del Sur y Japón. Con estos avances en la captura y almacenamiento de carbono, China se está convirtiendo en un ejemplo mundial en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero y en la búsqueda de una economía más sostenible. Intel anunció detalles sobre su próxima generación de procesadores de PC, llamada Meteor Lake, durante la conferencia Build 2023 de Microsoft. La compañía reveló que el diseño de sistema en chip del Meteor Lake le permitirá proporcionar características intelectuales avanzadas y un rendimiento relevante para el segmento, todo mientras tiene un menor consumo de energía. Esta innovación permitirá a Meteor Lake ser la primera plataforma de PC de Intel con una unidad de procesamiento visual neuronal integrada, capaz de ejecutar modelos de inteligencia artificial de manera eficiente. La nueva VPU funcionará en conjunto con potentes aceleradores de IA presentes en la CPU y la GPU que Intel ha soportado durante varias generaciones, haciendo que las características basadas en IA sean más accesibles y efectivas para los usuarios de PC. Aunque las computadoras equipadas con chips Meteor Lake aún están a unos meses de llegar al mercado, Intel no duda en afirmar que su producto está en el centro del panorama actual impulsado por la IA. Durante el Taipei International Information Technology Show, Intel reveló que la VPU Meteor Lake será un bloque derivado del diseño de tercera generación de Movidius, conocido como VPU. Intel adquirió Movidius en 2016 con el objetivo de establecerse como líder en el mercado de inteligencia artificial. Si bien no se han publicado cifras de rendimiento o detalles sobre el espacio de la matriz, se espera que la VPU de Intel supere el rendimiento más reciente de Movidius, que es de un billón de operaciones por segundo. Debido a que está integrado en el chip, las capacidades de IA de la VPU no se utilizarán como diferenciador, sino que estarán disponibles en todos los modelos de Meteor Lake. Los modelos diseñados para teléfono inteligente ya ofrecen una aceleración de IA similar, como el Neural Engine de Apple y el Hexagon NPU de Qualcomm. Intel tiene como objetivo lograr niveles similares de eficiencia energética para tareas como la supresión dinámica de ruido y el desenfoque de fondo. Está trabajando estrechamente con Microsoft para optimizar Meteor Lake y Windows 11 en todo el ecosistema. Intel espera que su visión de mover las cargas de trabajo de IA que normalmente se procesan en los servidores a los dispositivos del cliente ofrezca ventajas competitivas como costos reducidos, menor latencia y privacidad mejorada. Con Meteor Lake, Intel busca liderar el camino en la integración de IA en dispositivos de PC y impulsar el avance de esta tecnología en el mercado. Si desea profundizar en el tema, el enlace a la fuente de información está en la descripción. Los científicos han utilizado la tecnología de impresión 3D para desarrollar una nueva clase de aleaciones de titanio que funcionan mejor bajo estrés, lo que resulta en materiales más fuertes y menos frágiles. Este prometedor descubrimiento fue anunciado en un reciente comunicado de prensa de la Universidad de MIT. La investigación contó con la colaboración de instituciones de renombre como la Universidad de Sydney, la Universidad Politécnica de Hong Kong y Hexagon en Melbourne. El profesor Matt Kian, líder de investigación en RMIT, enfatizó que la economía circular se ha incorporado desde el comienzo del nuevo diseño. Según Kian, la reutilización de residuos y materiales de baja calidad tiene el potencial de agregar valor económico y reducir la huella de carbono en la industria del titanio. Las nuevas aleaciones de titanio están compuestas por dos formas de cristales de titanio, conocidos como fase alfa y fase beta, que son elementos clave en la industria del titanio. Tradicionalmente, estas aleaciones se producían agregando aluminio y banario al titanio. Sin embargo, los investigadores buscaron usar oxígeno y hierro que son abundantes y baratos en la producción de las nuevas aleaciones. El objetivo de este proceso era superar dos desafíos que obstacularizaban el desarrollo de aleaciones alfa-beta de titanio, oxígeno y hierro fuertes y flexibles. Kian explicó que uno de los desafíos es el hecho de que el oxígeno, a menudo descrito como la criptonita del titanio, puede hacer que el metal sea quebradizo. Además, la adición de hierro puede provocar defectos graves, como grandes parches de beta-titanio. Para producir las nuevas aleaciones, se utilizó un proceso de impresión 3D llamado disposición de energía dirigida por laser, que utiliza polvo metálico como materia prima. Kian señaló que la combinación de los conceptos de diseño de la aleación con el proceso de impresión 3D fue clave para el éxito del proyecto, permitiendo la identificación de varias aleaciones resistentes, dúctiles y fáciles de imprimir. Este proceso dio como resultado una microestructura única de las nuevas aleaciones, dándoles varias propiedades atractivas y mitigando el potencial de fragilización. Este descubrimiento tiene el potencial de abrir puertas para aplicaciones en ingeniería aeroespacial, biomédica, química, espacial y energética. Además, puede ampliar las posibilidades de utilizar aleaciones de titanio, mejorar la sostenibilidad e impulsar proyectos innovadores en este campo. Con esta nueva clase de aleaciones de titanio, la tecnología podrá avanzar, impulsando el desarrollo de sectores clave y contribuyendo a soluciones más eficientes y sostenibles. La investigación fue publicada en la revista Nature y el enlace está en la descripción. Un equipo de ingenieros está trabajando en un rayo tractor de la vida real, un dispositivo basado en la ciencia ficción espacial que puede empujar y tirar objetos a distancia sin hacer contacto. Curiosamente, sus primeros conceptos de diseño parecen funcionar realmente, y los investigadores calculan que podría mover un objeto de varias toneladas a un ritmo ciertamente muy lento de unos 322 kilómetros en dos o tres meses. Hans-Peter Schaub, presidente del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Colorado, Bueller, dijo en un comunicado de prensa las siguientes palabras, Estamos creando una fuerza electroestática atractiva o repulsiva. Es similar al rayo tractor que se ve en Star Trek, aunque no es tan poderoso. Aunque todavía está lejos de ser un protótipo digno de espacio, un rayo tractor de la vida real podría eventualmente ser una herramienta invaluable para ayudar a limpiar la basura espacial que contamina las órbitas cada vez más abarrotadas de la Tierra. Sin mencionar uno de esos raros momentos en que la tecnología parece estar avanzando hacia la ciencia ficción de la Edad de Oro. Los investigadores están experimentando con sus diseños utilizando una gran cámara de vacío especializada en simular las condiciones del espacio. Su concepto favorito, el llamado tractor electroestático, utiliza más o menos los mismos principios que hacen que un globo de fiesta se pegue a tu cabello después de flotarlo en tu cabeza. En teoría, a una distancia de unos 15 a 27 metros de distancia, una nave espacial podría usar el dispositivo para disparar un nas de electrones a un pedazo de basura espacial, induciendo una carga negativa en los desechos mientras produce una carga positiva en la nave de mantenimiento y atrayéndolos gradualmente juntos. Julian Harmel, un ingeniero aeroespacial de la Universidad Buder, involucrado en la investigación, dijo que con esta fuerza de atracción, esencialmente puedes tirar de los escombros sin tocarlos. Y concluye diciendo que actúa como lo que llaman una cuerda virtual. El problema de la basura espacial no debe subestimarse. Según Schaub, la órbita geosincrónica, un área muy condicionada en el espacio, donde los satélites pueden permanecer en una posición fija en relación con la Tierra, ya se está quedando sin hacinamiento. Además, la NASA reafirmó recientemente la gravedad del problema de la basura espacial en un informe, que concluyó que los escombros ligeramente pinchados, en lugar de eliminarlos por completo de la órbita, pueden ser la solución más práctica. Pero según los investigadores, es más fácil decirlo que hacerlo. Entrar en contacto físico con los escombros es un peligro potencial, lo que hace que usar un rayo tractor sin intervención sea una opción aún más atractiva. Kayleigh Champion, una de las investigadoras involucradas en el proyecto, dice que tocar cosas en el espacio es muy peligroso, porque los objetos se mueven demasiado rápido y a menudo de manera impredecible. El 5 de junio, Apple sorprendió al público al presentar su tan esperado auricular que combina realidad virtual y aumentada, llamado Vision Pro. El CEO de Apple, Tim Cook, presentó el dispositivo durante la conferencia anual de desarrolladores de la compañía, celebrada en un campus inspirado en un parque encuvertido, California. Diseñado por el fallecido cofundador de Apple, Steve Jobs. Con diseño elegante, el Vision Pro promete ofrecer una nueva dimensión a la tecnología personal. Si bien los ejecutivos de Apple proporcionaron una visión general de las características de los auriculares durante el evento, los consumidores tendrán que esperar un tiempo antes de comprar el dispositivo y estar dispuestos a desembolsar una cantidad considerable. El Vision Pro se lanzará a principios del próximo año con un precio de venta de nada menos que $3,500 dólares. Las gafas Vision Pro no son solo otro medio para explorar mundos virtuales o disfrutar de entretenimiento inmersivo. Apple los presentó como un conjunto completo de tecnologías, equiparándolos a un televisor de ultra definición, sistemas de sonido envolvente, cámara de última generación y tecnología de vanguardia, todo en un solo dispositivo. Sin embargo, algunos analistas cuestionan si los consumidores están dispuestos a pagar un precio tan alto por un casco de realidad aumentada. A pesar de esto, el Vision Pro puede convertirse en otro hito en la tradición de Apple de lanzar tecnología revolucionaria, a pesar de que no es la primera compañía en explorar ciertos dispositivos. Apple tiene un impresionante historial de innovación desde el lanzamiento de Steve Jobs de la primera Mac en 1984 hasta el iPod en 2001, iPhone en 2007, iPad en 2010, Apple Watch en 2014 y AirPods en 2016. Apple señaló que el Vision Pro es el fruto de décadas de diseño de productos y involucra más de 5,000 patentes. Los auriculares estarán equipados con 12 cámaras, 6 micrófonos y una variedad de sensores, lo que permitirá a los usuarios controlar el dispositivo y las aplicaciones con movimientos oculares y gestos con las manos. La compañía dijo que la experiencia proporcionada no causa náuseas ni dolores de cabeza, problemas que a menudo reportan los usuarios de dispositivos similares. Además, Apple ha desarrollado una tecnología para crear una versión digital tridimensional de cada usuario, que se puede utilizar en videoconferencias. A pesar de la ausencia de controles físicos torpes, el Vision Pro debe enchufarse a una toma de corriente o a una batería portátil conectada a los auriculares, lo que puede ser un inconveniente para algunos usuarios. Si bien los analistas no esperan que el Vision Pro sea un éxito inmediato, principalmente debido al alto precio, también existe la cuestión de cómo las personas se adaptarán a usar un dispositivo en la cara durante largos periodos de tiempo. Mientras el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, busca popularizar la idea del metaverso, una realidad tridimensional alternativa, los ejecutivos de Apple han evitado mencionar el término en sus presentaciones. En cambio, describieron el Vision Pro como el primer paso de la compañía hacia la computación espacial. La respuesta del público a la realidad virtual aumentada y mixta ha sido silenciada hasta ahora, y algunos dispositivos han sido ridicularizados. Un ejemplo notable es Google Glass. Lanzado hace más de una década, puede Apple con el Vision Pro allanar el camino para futuros avances y mejoras en esta tecnología? Investigadores de la reconocida Universidad de Cambridge han dado un paso significativo hacia la automatización de la cocina al capacitar a un chef robótico utilizando vídeos de demostración de recetas. El experimento reveló cómo el contenido de vídeo puede convertirse en una variosa fuente de datos para los bots. Si bien la idea de los chefs robóticos ha estado presente durante mucho tiempo en la ciencia ficción, la realidad ha sido un desafío. Aunque varias compañías han construido protótipos de chefs robóticos, ninguno de ellos está actualmente disponible comercialmente y la capacidad de estos bots aún está muy por debajo de la de los chefs humanos. Una de las habilidades cruciales de los chefs humanos es la capacidad de aprender nuevas recetas a través de la observación, ya sea viendo a otra persona cocinar o viendo vídeos en línea. Sin embargo, programar un bot para dominar una variedad de platos es un proceso costoso y lento. Los investigadores crearon ocho recetas simples de ensaladas y filmaron sus demostraciones de cocina. Luego, utilizaron una red neuronal existente, programada para identificar objetos para entrenar al bot. A través de técnicas de visión artificial, el bot analizó cada fotograma del vídeo, identificando los diferentes objetos y características desde los ingredientes hasta los movimientos del chef humano. Las recetas y los vídeos se convirtieron en vectores, y el bot realizó operaciones matemáticas para determinar la similitud entre la demostración y un vector específico. Al identificar correctamente los ingredientes y las acciones realizadas por el chef humano, el bot pudo determinar qué recetas estaba preparando. Por ejemplo, si el demostrador sostenía un cutillo en una mano y una zanahoria en la otra, el bot inferió que la zanahoria sería cortada. De los 16 vídeos que vio, el bot identificó correctamente la receta el 93% de las veces, aunque detectó solo el 83% de las acciones del chef humano. Además, el bot fue capaz de identificar pequeñas variaciones dentro de una receta, como duplicar la porción o cometer errores humanos comunes, reconociendo que eran variaciones y no una nueva receta. El bot también creó una nueva novena receta basada en la información recopilada y la incluyó en su libro de cocina, preparándola con éxito. Si bien el objetivo final es que los chefs robóticos puedan aprender una amplia gama de recetas en línea, por ahora están progresando gradualmente en la identificación de los ingredientes en los vídeos de cocina. A medida que mejoren y sean más rápidos en esta tarea, estos bots podrán explotar sitios como YouTube para expandir su repertorio culinario. La capacidad de aprender a través de la observación, al igual que los humanos, trae perspectivas emocionantes para la automatización de la cocina y la implementación de chefs robots más hábiles y eficientes. El experimento se detalla en el artículo cuyo enlace está en la descripción. Deep Robotics, reconocida empresa china especializada en el desarrollo de bots cuadrúpedos, presentó su última innovación en la Conferencia Internacional sobre Robótica y Automatización, que tiene lugar en Londres. Lo más destacado fue el lanzamiento del bot inteligente de cuatro patas, el Light Tree, que promete revolucionar el mercado. La serie Light Tree consta con cuatro modelos distintos, cada uno de los cuales satisface diferentes necesidades. El modelo básico, llamado Basic, está disponible por $2,890 dólares, lo que lo hace algo asecuible para los entusiastas de la tecnología. Los otros tres modelos, Venture, Pro y LIDAR, fueron desarrollados para estudios científicos y fines educativos, con el objetivo de proporcionar recursos avanzados para estas áreas. Una de las grandes mejoras en el Light Tree sobre su predecesor, el Light Tree, es el aumento del 50% en el torque. Esta mejora es el resultado del nuevo módulo de accionamiento conjunto de alto par, que proporciona una alta densidad de par, una mayor estabilidad de rotación y un menor consumo de energía. Además, Light Tree cuenta con un sistema de control en tiempo real de grado industrial, con optimización de profundidad. El primero en su línea de productos y su poder de computo general se ha triplicado. Estas actualizaciones algoritmas le dan al bot un movimiento más ágil y receptivo. El Light Tree es capaz de transportar cargas de hasta 7 kilos y tiene un alcance de hasta 90 minutos, con un impresionante alcance de 5 kilómetros. Esta nueva generación de bot cuadrúpedo es capaz de subir escalones de hasta 15 centímetros de altura. Además, el Light Tree puede alcanzar una velocidad máxima de 4 metros por segundo y realizar movimientos complejos como saltos horizontales, altos y frontales, demostrando su agilidad y versatilidad. La estructura modular abierta del Light Tree permite mejoras personalizadas para satisfacer una variedad de necesidades. Módulos como Real-Time Kinematic, Inteligencia Artificial, Procesamiento de Bordes y otros tipos de sensores se pueden agregar fácilmente para ampliar sus capacidades. Con interfaces de capacidad de percepción de nivel como SDK, API, LIDAR y cámara de profundidad, el bot ha desarrollado habilidades perspectivas avanzadas como navegación automática, evitación de obstáculos, posicionamiento visual y escaneo 3D. La capacidad de navegar por terrenos desafiantes y realizar misiones de rescate de emergencia es una de las características notables de Light Tree. La compañía señala que el bot es capaz de inspeccionar sitios, especialmente en terrenos difíciles después de accidentes o desastres naturales. Su objetivo principal es apoyar a los humanos en tareas repetitivas y de alto riesgo, ofreciendo un valioso apoyo en escenarios desafiantes. Universidades de renombre como Xinhua, Pekín, Edimburgo, University College London, ya han adoptado perros bots de Deep Robotics con fines de investigación, destacando la relevancia de estas innovaciones en el campo de la robótica. La serie Light Tree ya está disponible para prepedido en el sitio web oficial de Deep Robotics. Los perros bots de esta línea se venden en varias regiones, incluidas Asia, América del Norte, Europa Occidental y Medio Oriente. La compañía planea comenzar a enviar a través de Europa a partir de septiembre de 2023 y espera asistir a exposiciones en los Estados Unidos en octubre. Muchas gracias por ver hasta el final. Suscríbete al canal presionando el botón rojo de abajo para más noticias sobre tecnología. En tu pantalla tiene tres nuevas sugerencias, dos de este canal y uno de nuestra versión en inglés. Nos vemos en el próximo video.